Hasta cuando esperaré, cuando lo diré Todo esto que escribo, no te lo digo al oído Hasta cuando esperaré, cuando lo diré Todo esto que escribo, no te lo digo al oído Esa noche que te vi, sé que eras para mí Y pude entender, que el amor llegó hasta aquí Así como el mar, se junta con los ríos Quisiera que tus labios, se junten con los míos Que todo en ti confío, en llenar este vacío No siento calor, sino lo que siento es frío A veces pienso, me pongo a llorar A saber que no te tengo, no lo puedo evitar Pero estarás, estarás, siempre en mi corazón Nada me apartará del amor que tú me das Hasta cuando esperaré, cuando lo diré Todo esto que escribo, no te lo digo al oído Esa noche que te vi, sé que eras para mí Y pude entender, que el amor llegó hasta aquí Sin conocerte te quiero, si no te tengo me muero Sé que me pasa, que tanto te deseo Las horas pasan, y mi vida se estremece Pero al escuchar tu nombre, mi noche amanece Mi vida renace, sueños y esperanza Porque tú eres una parte de mi alianza La luz de la calle, ilumina mi rostro Y me hace pensar, que tu corazón es otro Y yo estoy aquí, pensando en ti Las noches que pasé sin dormir Pensando en lo que haré si no estás aquí Solo me queda vivir, pensando en ti Hasta cuándo en tus sueños vivirás Hasta cuándo en tus sueños estarás No, 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 no No, no, no